Vamos a reventarnos una cumbia Cumbia Al sabor de los hermanos Carrera por parte y conducto de este sonido Caricia Este tema que le dedicamos a los chicos aliens, al famoso Kamala, al Radlón, al Nano y al Chato Al Copios, al Daniel, al Rayos, al Rosimar y toda la banda cariciera de corazón Vamos a disfrutar el tema llamado Cumbia, cumbia, cumbia La cumbia, la cumbia de los magos Vamos a bailar, que bonita cumbia de los magos, que suene bonito Caricia Gracias Santa María en Tiyuca Vamos a bailar, que bonita cumbia de los magos, que suene bonito Una pinche cumbia de los magos El Archititito El Archititito Hasta madrón Estamos dedicados por el bebé En el canal de Amo, los cholicos animados En mi grupo de habitados Acomando en el híbrido Y a mi caricia de corazón Y a mi caricia de los magos Y a mazar com mayor y no empuj Vamos a bailar, que bonita cumbia de los magos ¡Vamos, no, no! No a mi caricia de los magos Aquí está un chiquitito ¡Aaah! Estamos escondiendo estamos en octavo por el bebé El burning catño del famoso Patrick Con el tema de poder tan tímido Vamos a bailar Vamos a bailar El grillo no viene Que para mí ha despecho una pena Nos vamos a morir Aunque haya desbloqueado Vamos a bailar Los amigos La banquilla El corazón de la manía Con el ojo Vamos a bailar Ya vamos Bonita noche Vamos Venga 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 Te amo ¡Gracias! 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 Y con sabor a cuña, te canta Raúl Zundasí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos nuestros, damas y caballeros, el día de hoy vamos a continuar por parte y conducto de los hermanos Carrera, lo que van checando, si viene el sonido carrosel o bien el grupo, ¿sale? Así que vamos a darle bonito, vamos a darle sabor por parte y conducto de los hermanos Carrera, sonido caricia. Vamos a bailar aquí en el décimo quinto aniversario de la hermosa María Guadalupe, naturalmente, y toda la gente hermosa aquí festejando su décimo quinto aniversario en Santa María, Siyucán. Queremos mandar el saludo, dice, venimos del infierno, nuestro rey es Satanás, niños sin razón nunca morirán, ya lo dice el famoso rata, el finano, el pocho, el bacha, el memo, el galletas y una ecuatoriana de corazón. Por mi canal, el chino anti-diablos forever de corazón.